Damos gracias a Dios porque Él, en medio de esta situación que inclusive estos días se ha enrarecido más, Barcelona ha regresado en fase, a fase 2, nosotros aquí no sabemos cómo proseguirá el tema, desde Ferede nos comunicaron ayer que no nos afecta el retroceso de la fase, así que por eso gracias a Dios tenemos nuestro servicio así público, tenemos que estar pendientes de lo que las autoridades sanitarias van viendo en lo que está sucediendo en la sociedad y también nosotros, bueno, estar alertas allí a ver cómo procede todo esto, pero tenemos que mirar al Señor, descansar en Él y pensar que Él no pierde el control en ningún instante y Él tiene todo bajo su control. Y ahora nos toca alimentarnos espiritualmente porque como dijo el mismo Señor Jesucristo, no sólo de pan vive el hombre y citaba una antigua escritura del Viejo Testamento, sino que tenemos que alimentarnos de la Palabra de Dios y este es un tiempo en el que nos vamos a alimentar de la Palabra de Dios. Es muy importante esto porque somos gente muy falible, imperfecta y nuestro corazón está decaído, aunque el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, es importante que volvamos a la Escritura siempre lo más posible. Te invito a nivel personal a tener ese tiempo de lectura, de meditación y ahora, bueno, en comunidad lo hacemos. Estamos y seguimos adelante con el libro de Hechos. La semana pasada, una bendición con Eric que nos expuso Hechos 7, el caso de Esteban y la verdad que disfruté mucho escuchándole y bueno, nos ha dado un poco un anticipo, un spoiler, como se dice actualmente, ¿no? Porque yo tengo que retroceder un poquito en el plan de meditaciones porque quería como Iglesia tocar este tema que le llamamos el servicio en la Iglesia, es nuestro tema de hoy, el servicio en la Iglesia en base a Hechos capítulo 6. Si tienes tu Biblia a mano puedes ir abriéndola, Hechos capítulo 6. Y entonces el domingo pasado se nos adelantaba un poco Eric, pero ya lo habíamos acordado que podía pisar ese terreno y presentar todo este caso de Esteban, que ahora lo veremos también en nuestro texto de hoy. Y bueno, sin más preámbulos vamos a leer lo que dice Lucas, lo que escribió Lucas en Hechos capítulo 6, son siete versos, pero de una riqueza extraordinaria para el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto que somos tú y yo. Y dice así, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orándoles impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta aquí nuestro texto. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en este bloque. Padre, gracias por tu palabra. Este libro, Señor, esta colección que nos has dejado de hechos históricos, Señor, biografías de personas tan distintas, Señor. Y ahora específicamente de la iglesia que fundó Cristo, Señor, a partir de esos doce y que vemos aquí cómo va desarrollándose y nosotros somos parte de esta iglesia. Señor, y ahora queremos que tu espíritu, ese mismo espíritu que los ayudaba a ellos, que ayudó también a Lucas a escribir este libro, Señor. Pedimos que tu espíritu nos ayude a nosotros a entender, Señor, esto que vamos a meditar esta mañana. Ayúdanos, Señor. Nuestro corazón está decaído. Aunque somos tus discípulos, necesitamos de ti, de la palabra de Dios, tu palabra, Señor, y de tu espíritu. Ayúdanos ahora. Abre nuestra mente, nuestro corazón y ayúdame a mí también. A considerar estas cosas que hemos estado tratando, Señor, y que las pueda compartir. En el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, ¿qué ha pasado? Venimos viendo todo este desarrollo de la iglesia primera que Dios, a través de Cristo y después de su resurrección, ha empezado a crecer, crear y a hacer que vaya creciendo. Es un organismo viviente. Nuestro texto nos dice que esta iglesia ha crecido muchísimo. Ha crecido tanto que tiene muchos problemas, nos dice aquí Lucas. Lucas. Es una iglesia que comenzó con 12 personas, 12 apóstoles que el Señor nombró. Lucas 6, 12, 13. Luego Lucas dice que pasaron a ser 70. Lucas 10, 1. O sea que ya eran 82. Hechos 1, 12. Hechos 1, 15. Dice que luego de la resurrección del Señor ya nos habla de que eran 120 personas. Hechos 2, 4. Nos habla de que vino el Espíritu Santo, les llenó a todos y la iglesia seguía creciendo. Y así llegamos a Hechos 2, 41. Y dice que Pedro predicó con la ayuda del Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas que se unieron. Ya tenemos 3,120. Hechos 4, 4. Nos dice que no obstante comenzó a haber persecución, oposición, sufrimiento. Un día los apóstoles estuvieron predicando en el templo y se sumaron 5,000 varones más. Solo varones sin contar las familias. Estamos hablando ya de unas 8,000 personas. Y estaba yo siguiendo los comentarios de MacArthur y él estima que eran más o menos, si tú multiplicas 8,000 y pico por 3, que pueden ser el componente mínimo de una familia, nos vamos a 20,000 personas. Estamos hablando de una mega iglesia. Y es normal que hayan este tipo de problemas porque el equipo de servicio, yo pensaba, ¿habrán sido los 12 y algunos más que ayudaban? Betty me mandó un mensaje de semana que le pedí que me confirmara cuántos miembros somos aquí en Vilanova. Betty me mandó diciendo que nuestro registro de miembros oficiales somos 114 personas. Piensa tú, haz una comparación, son 20,000 personas contra 114 que somos nosotros. ¿Cómo no van a haber problemas? Estaban sobrepasados. Yo creo que alcanzarían solamente a hacer la enseñanza, estudiar y enseñar. Pero claro, hablar de todo lo que eran las necesidades prácticas y físicas que tenía la congregación, no llegaban, no alcanzaban y era normal que surgieran estos problemas. Como nos dice el verso 1 del capítulo 6. Y como consecuencia de esto, de que empezaron a haber problemas, dice Lucas que comenzaron a sentirse rumores, murmuraciones, habladurías. Porque claro, eran unos poquitos los que servían a 20,000 personas y evidentemente que podían fallar porque estaban sobrepasados, sobrecargados. Piensa en ellos, quizás estresados. Pero ahí estaban los rumores. La Escritura miraba los rumores a través de la Biblia, el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios siempre ha tenido ese problema. Por eso quiero dejar una nota especial sobre las murmuraciones. Tengamos cuidados con las murmuraciones porque aquí en nuestro texto veremos que Dios transforma el mal en bien como muchas veces lo hace. El Señor transforma estas murmuraciones porque se aclara el tema y el Señor transforma el mal en bien. Pero podría haber sido un desastre para la Iglesia. Si esas murmuraciones no se trataban correctamente, podría haber sido el fin de la Iglesia. Porque hay un enemigo de Dios, de Cristo, que ya había empezado a trabajar desde hacía mucho tiempo y ahora veía que el Señor había creado este pueblo del nuevo pacto y ya lo habíamos visto. Estaba muy preocupado todo este crecimiento explosivo de la Iglesia y lo hemos visto que ya estaba haciendo un montón de cosas para tratar de frenarlos. Pero bueno, concentrémonos un poco en la realidad de ellos. Imagínate, era todo boca a oreja. No había WhatsApp para enviar información, no había YouTube para que pudieran transmitir los encuentros. Los problemas tienen que haber sido enormes. Y también, no solamente que habían llegado a ser una comunidad tan grande, una mega Iglesia, sino que crecían a un nivel que semana a semana les costaba adaptarse a la nueva realidad que tenían que enfrentar. Y otro motivo también que vamos a ir viendo, que empezó a pesar, es que ellos ya habían cumplido un poco el objetivo del encargo que Cristo les había dado. Hechos 1.8, el Señor les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después en el resto del mundo. Y aquí ellos, ¿qué había pasado? Habían trabajado con mucha fidelidad al Señor, habían saturado Jerusalén del mensaje del Evangelio y por lo tanto había todas estas conversiones, gente que creía en Cristo y se sumaban al reino de Cristo. Y entonces ahora ya los vemos que están listos inclusive para dar pasos e ir más allá de Jerusalén. Pero claro, aquí íbamos viendo que si seguían de la misma forma su éxito se iba a truncar, porque necesitaban más estructura y organización, no podían seguir igual. En una congregación de ese tamaño, como decimos, no era normal que estuvieran colapsados y no pudieran atender esas necesidades de las viudas. Y era muy importante en esa época lo de las viudas, porque no tenían contención social y la Iglesia se hacía cargo de eso. Y claro, entonces hubo una tensión muy fuerte. Y como les digo, si lo vemos desde el prisma del combate espiritual, Satanás ya había intentado arremeter en contra de la Iglesia, había atacado con persecución, Hechos 4.1, 5.17 y sin embargo el Señor, ¿qué había hecho? Transformó el mal en bien y había más crecimiento, se aceleró el crecimiento de la Iglesia. Luego trató de corromperla, como vimos en el caso de Ananías y Zafira. Envenenó adentro la Iglesia desde el interior, otra estrategia que el enemigo estaba utilizando. Sin embargo, el Señor purificó a la Iglesia y nos dice que eso al final provocó un aumento en el número de fieles de la Iglesia. Hechos 5.14. Y esta Iglesia fiel, esta Iglesia primitiva, Primera Iglesia, continuó siendo cada vez más eficaz en propagar el Evangelio. Pero claro, el enemigo no se podía quedar quieto. Y si no lo había logrado a través de la corrupción interna de la Iglesia, ni tampoco de la persecución, de frenarlos, intentó una tercera táctica que es esta que vemos hoy día. Intenta la división de la Iglesia. Y claro, mira tú qué bueno que hubiese sido para él. Porque una sacudida como la que estaba planteando a través de esta tensión interna en la Iglesia hubiese hecho pedazos a esa Iglesia naciente. Porque se hubiese perdido en medio de un conflicto y de una guerra interna. Se hubiesen estado peleando entre dimes y diretes y cosas que solamente beneficiarían al enemigo. Un montón de energía que se dispersa y se pierde. Si lograba que la Iglesia se enfocara en sus propios conflictos, qué objetivo de alcanzar al mundo perdido podría tener, si solamente se estarían mirando el ombligo entre ellos y luchando unos con otros. Y entonces, lo que él quería, como vemos, era generar una división dentro de las filas de la primera Iglesia. Y claro, la Iglesia, con la ayuda del Señor y del Espíritu se dan cuenta. Aplicando los valores de Cristo, vemos que comienza a haber transparencia entre ellos. Comienza a haber diálogo y comienzan a organizarse. Y dice que estos judíos griegos que estaban allí en el seno de la Iglesia son aquellos de la diáspora. Se refiere a esos judíos que habían crecido fuera de Jerusalén. Eran familias de ascendencia judía, o sea que sus padres, sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos eran judíos, pero ellos no, porque habían nacido en otro lado del Imperio Romano, por ejemplo. Y entonces su idioma nativo no era el arameo, como el de los judíos hebreos, sino que hablaban griego como primer idioma. Y también sabemos por los comentarios que en este contexto había una discriminación fuerte de parte de los locales, los judíos palestinos, en contra de estos de la diáspora. Y parece que esa, llamémosle debilidad cultural, que no ha desaparecido nunca en la historia de la humanidad, el racismo, parece que se infiltró adentro de la Iglesia y nuestro texto nos dice que produjo esta tensión que llevó a una crisis interna de la Iglesia. Los griegos empezaron a quejarse, murmuraban en contra de los hebreos, decían, pero estos no atienden a nuestras viudas, las están dejando sin darle lo que necesitan. Y sin duda el hecho de que hablaran en modo colectivo los griegos, era que sentían que había sido deliberadamente esto que estaba pasando, o sea que había sido a propósito. Y al final la tensión es tan grande que esa murmuración capta la atención de los siervos de Dios, de los apóstoles, que escuchan qué está pasando. Y como decía, aquí el Señor va a transformar el mal en bien, pero dejo dos apuntes solamente para que nosotros tengamos mucho cuidado con las murmuraciones, porque siempre pueden estar a flor de tu corazón, a flor de tu piel. Y leía Números 16, 41, 45, y me impresiona cómo reacciona Dios cuando su pueblo murmura. Dice Números capítulo 16, leo el verso 41. El día siguiente dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. En ese caso estamos hablando, tantos años atrás murmuraban contra Moisés y Aarón. Y mira cómo reacciona el Señor. 16, 45, apartados de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Mira cómo reacciona Dios cuando tú y yo murmuramos, cuando se nos ocurre difamar algún hermano de la iglesia, sea quien sea. Y simplemente cierro esta nota diciendo, aquí la gracia del Señor transformó esta murmuración de mal en bien. Pero creo que es importante que pensemos en esto de Números y en Filipenses, donde Pablo escribe a los Filipenses, hace todo sin murmuraciones. Hace todo sin murmuraciones. Nuestro punto 2 del bosquejo de esta mañana nos lleva a pensar en cómo se organizaron ahora estos hermanos, primeros hermanos. Dice que los apóstoles primero reconocieron el problema, se dieron cuenta que los griegos que los griegos tenían razón. Y eso creo que es parte de un creyente sincero en Cristo, que se da cuenta que hay errores, que hay que subsanar. Y entonces dice que convocan a la multitud de los discípulos porque quieren buscar una solución en conjunto. Esto nos indica que en el verso 2 ellos han reconocido, pero por lo que dicen en la parte B del verso dice, nosotros no alcanzamos. No nos dan las fuerzas para hacer todo este trabajo que nos están pidiendo. Es mucho. Y no es justo, no es justo que nosotros dejemos de concentrarnos en estudiar la Escritura, en aprender y en enseñar y en predicar, porque no vamos a alcanzar. Y al final no vamos a hacer ni una cosa ni la otra. Y esto creo que como parte de una aplicación para nosotros nos habla del concepto de concentrarse en unas tareas versus la dispersión que puede haber a veces. Y eso se aplica en todo. Tú y yo tenemos que tenerlo en cuenta, en nuestro día a día también. Ellos dijeron, tenemos que concentrarnos en esta tarea que se nos ha asignado. Señor nos dijo que predicáramos el Evangelio. Y entonces ellos están planteando esto a la asamblea. Dispersar si hubiese sido está bien, nosotros cogemos todo el peso de lo que están planteando y lo hacemos nosotros. Y hubiesen caído en el mismo error que había cometido tantísimos años atrás Moisés, que fue corregido por Yetro. Y Yetro le dijo, no puedes hacerlo solo, te vas a morir haciendo tantas cosas. Búscate gente que te ayude, que te apoye. El tema es encontrar a los equipos de gente que estén dispuestos para trabajar y servir en el pueblo de Dios. Lo vamos a ir viendo. Y claro, aquí nos ayuda mucho la cultura popular, porque hay tres dichos que encajan muy bien para lo que estamos comentando, ¿no? Concentrarse y no disiparse, no dispersarse. Hay tres refranes que me venían a la mente. Aprendís de todo, maestro de nada. Lo dice mucho Miguel Ángel este. Que mucho abarca, poco aprieta. Lo tenían claro los apóstoles. Y en cuestión de concreción, zapatero a tu zapato, ¿no? Si quieres hacer algo bien, concéntrate en lo que te toca hacer. Y aquí vemos que cuando el texto está hablando de servir las mesas, no se trata de que ellos tenían que ir a limpiarle las mesas y prepararle los cubiertos y ponerle la comida a las viudas. No se trataba de eso. Se trataba de todo un sistema de organización para logísticamente tener los alimentos, tener el dinero, administrar el dinero y preparar todo lo que se necesita para hacer un soporte social de ese tipo. Entonces, claro, los apóstoles dijeron, esto nosotros no llegaremos a hacerlo. Y entonces vemos que los diáconos estos que se nombran aquí en nuestro texto fueron fichados, fueron llamados al servicio para hacer todo este trabajo. En esa época, cuando se hablaba de una mesa, no era la mesa propiamente de sentarse a comer, sino que se trataba de una mesa, por ejemplo, la mesa de un cambista. Un cambista era una persona que intercambiaba, por ejemplo, dinero y entonces ejercía su oficio en esa mesa. Hacía toda una gestión logística, administrativa, ¿no? Y entonces los diáconos van a hacer este trabajo en la iglesia, tienen que supervisar la gestión de dinero, la previsión de la gente que tenía que ir a recibir ese servicio. era un faenón. Pero claro, como decimos, ellos tenían claro que su prioridad era dedicarse a orar, a estudiar y a predicar y a enseñar en el pueblo de Dios. Y por lo que vemos aquí, lo tienen claro de que no van a dejar que nada los distraiga de ese mandato que el Señor les había dado. Y entonces les dicen, ¿no?, a la asamblea, buscad de en medio de vosotros, hermanos, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y aquí nos da la… o sea, nos dice que los apóstoles encargan a la asamblea quiénes son las personas que van a desarrollar este servicio. Y nos dice los elementos que tienen que caracterizar a estas personas. Verso 3 dice que son hermanos entre vosotros a siete varones. Primera cosa que dice, son siete varones. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que las mujeres desempeñaron roles claves dentro de la Iglesia Primera. Tenemos nombres como Dorcas, Lidia, Febe, Priscila, las hijas de Felipe, que eran también predicadoras. Y fueron instrumentos tremendos que el Señor utilizó para desarrollar su pueblo en aquella época. Sin embargo, aquí es evidente que la Escritura, no yo, sino la Escritura, dice que tenían que buscar hombres, varones, que tienen que hacer el servicio. Tienen que llevar el peso del servicio en la Iglesia. Y yo creo que el criterio es bíblico, porque por ejemplo, cuando leemos Primera de Corintios, capítulo 11, específicamente, verso 8 dice, porque todo varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, hay un criterio bíblico que mueve aquí que sean estos varones que pasen a tomar la responsabilidad en el servicio. Segundo requisito, dice, aquellos hombres tienen que ser de entre vosotros. O sea, no habla de que vayan a buscar afuera a gente que venga de fuera a hacer el servicio, sino que tiene que salir de las propias filas de la comunidad. Y dice que, tercer requisito, que tienen que ser gente de buen testimonio, personas íntegras. Y claro, esto es esencial, porque se les va a encargar la gestión de dinero, gestión de bienes que tienen que moverse, y eso implica que tienes que tener una confianza en ellos. Cuarto elemento, dice, estos que dirigen en la iglesia tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Quizás tú has orado por mí, que tengo que estar lleno del Espíritu para predicar, y es correcto. Yo tengo que pedir la ayuda del Señor, del Espíritu Santo, para que me ayude a compartir todo esto que he estado meditando a través de la Escritura. Pero aquí dice que las tareas prácticas también tienen que ser ejercitadas por gente que esté llena del Espíritu Santo. Quinto elemento, dice, tienen que ser gente que tengan sabiduría. Deben tener conocimiento bíblico y sabiduría práctica. Yo creo que es muy importante lo que estamos meditando, porque nos está dando el valor de lo que son los servicios prácticos en la iglesia. Si una persona que hace servicios prácticos en la iglesia tiene que tener este perfil, te vas dando cuenta de lo que piensa Dios del servicio en la iglesia, ya sea un servicio de enseñanza o ya sea el servicio de un técnico o de un músico o de uno del equipo de limpieza que está en la iglesia. Tenemos que estar llenos del Espíritu de Cristo. Es Él que nos tiene que motivar y ayudar a hacer cada una de las actividades que se necesitan en la iglesia. Los acomodadores, los que están en la portería, todos tienen que estar llenos del Espíritu de Cristo. Avanzamos, ver el punto tres de nuestra meditación de hoy, la iglesia se organiza y comienza la selección. Y entonces la asamblea se puso en marcha y dice que consiguió a estos siete en medio de sus filas, sus propias filas y se los presentaron a los apóstoles. Y entonces dice que los apóstoles dijeron que les agradaba la propuesta, tanto a ellos como a toda la multitud. Verso 5. Y cuando leemos el nombre de estos siete que ellos propusieron para el servicio, una nota también interesante es que son todos de nombres griegos. Los que fueron propuestos para el servicio eran gente griega. Y mira tú por dónde que eran los griegos que habían iniciado todas las murmuraciones. Y esto que nos habla, nos habla de una demostración de amor y de unidad que demuestra la iglesia. Porque si habían sido ellos que habían notado estas necesidades, se habían sentido molestos, entonces se les da espacio de servicio a ellos para que ellos puedan tomar cartas en el asunto y servir. Entonces nombran a estos siete de ascendencia de la diáspora, de los griegos, para rectificar la situación. Y creo que esto es muy bueno que lo meditemos también pensando en esas estrategias del enemigo, porque como dijimos hace un momento, lo que intentaba el enemigo era una división de la iglesia, era partirla ahí en la mitad y eso, como dice el dicho también, divide y vencerás. Pero esto está demostrando que el Señor les está guiando en amor y en unidad. Existen unos principios muy importantes para la iglesia de toda la historia en estos versículos que estamos meditando esta mañana. Aquí vemos que la iglesia tiene que nombrar a estos hombres para que, siendo calificados con todo ese perfil que está diciendo Lucas que debían tener, pudieran servir, agregándose al cuerpo de servidores de la iglesia. Y entonces tenemos a unos que servían en el área de la enseñanza y a estos otros que se acoplan para servir en toda el área administrativa, logística y todo eso en la iglesia, que es muy importante. Pero parece que estos siete, por lo que sucedió en la historia a corto plazo de esta iglesia, si bien nosotros tomamos estos principios para la iglesia histórica, es como que fueron algo coyuntural, ¿no? Algo coyuntural es cuando tú haces algo para solucionar una cosa del corto plazo que está sucediendo allí. Y fue una respuesta que el Señor dio a través del Espíritu a la iglesia para parar el golpe de esa crisis temporal que se estaba dando. Y lo notamos por lo que nos explicaba el otro día también Eric, cuando hablaba de Esteban, porque Eric nos habló de que Esteban no lo veía como un diácono, él nos explicaba que era un predicador y nos explicó el sermón tremendo que tiene que predicar públicamente. Y claro, no cumplió mucho tiempo la función de diácono. Lo mismo el caso de Felipe, que Felipe lo vemos pocos capítulos después ya, que es un predicador que comienza a extender el Evangelio a otras regiones. Y ya veremos el domingo que viene, Dios mediante Hechos capítulo 8, donde vemos que al final esta iglesia de Jerusalén viene dispersada, desaparece prácticamente. Entonces, estos diáconos no conocemos mucho más de ellos. O sea que entendemos que el Señor los levantó para gestionar esa crisis puntual que estaba viviendo la iglesia. El verso 6 nos dice que los miembros de la iglesia presentaron a los apóstoles y dice que los apóstoles les recibieron a todos estos y oraron por ellos. Si yo te digo ahora que hay que orar por unos cargos en la iglesia, ¿qué te viene a la mente? Que van a ordenar un pastor. Pero aquí la Escritura dice que ordenaron a estos diáconos, que se impusieron las manos. Era una práctica que venía del Antiguo Testamento, que imponían las manos sobre los líderes. ¿Y qué nos dice esto? Creo que es muy importante que meditemos esto. Porque si ellos eran gente que estaban siendo presentadas para servicios prácticos en la iglesia, ¿por qué tenían que imponerle las manos? Y yo creo que es porque se equipara al servicio práctico en la iglesia, al servicio espiritual podríamos llamarle. En el verso 1, por ejemplo, y en el verso 4, que son los dos versos, en los cuales se tocan, ¿no? La palabra que utilizan en el original se refiere a servicio. En 6.1 se refiere a la distribución, ¿no? Cuando dice distribución y en el 6.4 se refiere a ministerio. El trasfondo de esas dos palabras implica servicio. Y entonces todos los que tienen un servicio práctico en la iglesia tienen que estar muy contentos, porque el servicio práctico en la iglesia tiene un valor tremendo que a veces no nos damos cuenta. Y deberíamos motivarnos esta mañana para hacer más servicio al Señor. Y no verlo solo como una carga no espiritual, ¿no? Esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo y al final, no. Es muy importante. Todos los servicios que damos. Si nosotros no nos organizáramos, todos los que participamos para hacer este servicio, ¿qué saldría? ¿No? Entonces, los que están en servicios prácticos, por favor, tomar aliento en el Señor. Nos motivamos del Señor de que a Él le importa mucho el servicio que estamos realizando. Y esto me ha hecho hacer una conexión muy importante y por eso tengo esto aquí. Y esto quiere que yo me acuerde y que tú te acuerdes de esa toalla que Juan nos habla en su capítulo 13, la toalla del Señor Jesucristo. Durante esa cena, una cena especial que tenía el Señor con los suyos y que, bueno, era muy normal que en esos días existieran las casas que te daban hospitalidad del servicio de que te tenían que lavar los pies, porque las carreteras no eran como las de ahora, los caminos y las aceras no tenían ni mármol ni nada, ni asfalto, era de tierra. Entonces, tú caminabas y encima los zapatos no eran como los nuestros, eran a pie pelado que caminabas y se llenaba todo de tierra. Entonces, necesitaban un servicio práctico muy humilde. Y en esa cena, yo creo que se habrán mirado todos los discípulos, ¿no?, entre ellos y ninguno fue capaz de lavarle los pies a sus compañeros. Y sin embargo, ¿quién marca la referencia? Nuestro Señor, el Señor Jesús. Dice que se levantó, cogió un lebrillo, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de sus amigos. Creo que es muy importante que conectemos este tema del servicio a ese momento clave del ministerio de Cristo. Es un momento en el cual el Señor redefine lo que es la autoridad. Mateo 20, 20, es donde también se relaciona a este tema. Es un día que están allí los discípulos, inclusive ha venido la madre de los cebedeos, que acompañan a los discípulos. Y ella también tenía una idea de que está bien, tenemos que servir en tu reino, Señor. Pero ella va y habla con el Señor y le dice, ¿no?, Señor, yo quiero que mis hijos tengan un silloncito, ¿no?, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero el Señor está diciendo que la autoridad y el servicio no tienen que ver con un puesto de honor, ni con un título, ni con ninguna estrella en la iglesia. Y el Señor remata la situación y le dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos, por ti y por mí. Es su servicio. La autoridad de la cual nos abra Cristo no es una autoridad ni política, ni de títulos, ni de posiciones, sino que se identifica con esto, con una toalla. Y por eso él ha dicho esto, que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Y no se trata, como dice también la Escritura, que tenemos que servir a nuestro Dios, que todos nos quedamos muy anchos. Yo sirvo a Dios. Es verdad, tenemos que honrar al Señor y servirle. Pero también Pablo escribe a los gálatas que hemos sido liberados para servirnos en amor los unos a los otros. Tú y yo somos llamados a un servicio en medio del pueblo de Dios, aunque sea el más humilde de los servicios que el mismo Cristo lo hizo, que es lavar los pies de los amigos. Y esto, ¿qué significa? No significa que tú tengas que esperar que los líderes te digan, mira, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, y tú te muevas en base a lo que te están pidiendo los líderes de la iglesia. Se trata en que tú y yo tenemos que ser proactivos en el servicio. Se trata no de que si te dicen, mira, hay que limpiar allí, tú vas bufando a limpiar en la iglesia, o hay que arreglar algo allí y tú vas bufando a hacer lo que te piden. Sino que tiene que surgir por nuestra identidad en Cristo, lo que Él es, el Rey Servidor, y nosotros somos sus discípulos y tenemos que servir como lo ha hecho Él. Poco se sabe de los diáconos esto que nos dice nuestro texto de hoy. Como decíamos, representan gente clave que evitó una división y quizás podría haber desaparecido la iglesia, si se dividía, porque se iban a quedar peleando entre ellos, nada más. Debido al trabajo que hicieron, porque estuvieron apoyando a los doce, se pudieron mantener las prioridades de los apóstoles. Ellos pudieron seguir estudiando, aprendiendo de la Escritura, enseñando y hablando cada vez más del Evangelio, del Reino de Cristo. Sin estas soluciones, como les estoy diciendo, se podría haber terminado la historia de la iglesia allí, pero en cambio se organizaron de una forma que liberaron a los apóstoles y ellos pudieron seguir predicando la palabra, se evitó la división. Y vemos aquí que Lucas termina nuestra sección y observa de nuevo el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Y nos dice que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Por qué? ¿Qué había? Amor, servicio, unidad, un testimonio, que era lo que había pedido el Señor en Juan 17, ¿no? Cuando el Señor oró, que sean uno como tú y yo, están viviendo eso, es un testimonio. Dice que la iglesia seguía creciendo. ¿Qué haremos tú y yo? A medida que la palabra de Dios se seguía propagando, este número de gente aprendiz, alumna, discípula de Cristo se multiplicaba grandemente. Y esto hace referencia de que era mucha gente al punto que se pierde la estadística. Y también es interesante cómo termina el verso 7, que dice que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Evidentemente que no eran aquellos del Sanedrín, que estaban siempre oponiéndose a la iglesia, sino que eran sacerdotes rasos, por así decirlo, que escuchaban el Evangelio, escuchaban las buenas nuevas y se unían a la comunidad de los cristianos. Nosotros a fecha de hoy vamos con un par de aplicaciones y vamos a terminar. Si bien el contexto es diferente, tenemos una situación similar. Y si estás en el servicio de la iglesia, lo sabes perfectamente. Tenemos mucha faena en la iglesia. Es más, esta época de confinamiento y crisis sanitaria nos ha aumentado la faena. Y entonces, ¿qué pasa? Necesitamos que más estén predispuestos al servicio. Necesitamos que más se motiven en el Señor, en amor, mirando esta toalla que nos recuerda a nuestro Rey Servidor. Si estás en alguno de los equipos de servicio, cualquiera de ellos, que sea, muchas gracias por lo que estás haciendo hasta ahora y te animo para que continúes. Sea lo que sea que estás haciendo, es muy importante para el Señor, es muy importante para la iglesia lo que estás haciendo. Por favor, no desmayes. Tomamos fuerzas del Señor y avanzamos. Si no estás en ningún equipo de servicio en la iglesia, te pido que, por favor, medites en tu corazón lo que hemos tratado esta mañana. Ora al Señor. Pídele que te ayude a entender aquellos dones, aquellas habilidades que tú tienes, que Él te ha dado y cómo pueden ser útiles en el cuerpo de Cristo. Si no estás prestando ningún servicio y solo vienes a la iglesia a frecuentarla, por favor, levanta una alerta en tu vida y ora al Señor para que pueda cambiar la situación. Tengo que parar aquí un momento para hacer una oración y después quiero dar paso un segundo también a, bueno, un segundo o un minuto a Rosa. Señor, gracias por este tiempo que podemos exponernos a la Escritura, Señor, y tienes tanto que decirnos. Señor, y te pedimos perdón por muchas veces que no estamos a la altura tuya, Señor. Señor Jesucristo, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y te pedimos perdón porque muchas veces tenemos una visión distorsionada, Señor, de ti, de tu pueblo, de lo que tú quieres, Señor, y te pedimos ayuda, Padre, te pedimos que nos ayudes. Tenemos que servirnos internamente en la iglesia, en tu pueblo. Tenemos que ser un testimonio para este mundo perdido, Señor, y te necesitamos. Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Y ruego que motives a todos mis hermanos, a mí, y que podamos dar esos pasos que tú has pensado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Invito a los músicos...